El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, estuvo en Sonson el pasado 5 de febrero, ratificando las medidas que se tomaron en el Consejo de Seguridad ocho días antes. Entre las medidas ratificadas por el gobernador está atacar el consumo de sustancias ilícitas con una estrategia comunicacional y pedagógica. Queremos confirmar, por ejemplo, que como resultado de esa reunión se han hecho ya unas labores de inteligencia que permitieron realizar unos allanamientos y capturas. Esas labores de inteligencia se continuarán en las próximas acciones. Adicionalmente, en el día de hoy se ha consolidado y confirmado la decisión de hacer en la segunda quincena de febrero un Consejo de Seguridad conjunto entre el Departamento de Antioquia y el Departamento de Caldas. Estarán circulando ya en la segunda quincena del mes de febrero el cartel con los homicidas y los miembros de las organizaciones criminales más buscados en esta región de Los Páramos. Y allí también se establecerá la recompensa de hasta 10 millones de pesos que ha definido la gobernación de Antioquia. Se ha tomado también o se ha reconfirmado la decisión de ir con todo el trabajo conjunto, pero con el liderazgo del Ejército Nacional, en la erradicación de cualquier mata de coca que haya en el territorio del Oriente Antioqueño para atacar en todos los eslabones esa cadena de muerte de las drogas ilícitas. Además, anunció el gobernador que se reforzará el trabajo conjunto y patrullaje en zonas rurales entre el Ejército y la Policía Nacional. Todas estas acciones de recompensas, de allanamientos, de trabajo conjunto entre el Departamento de Caldas y el Departamento de Antioquia, de trabajo articulado entre la Fuerza Pública y el municipio y la gobernación, pues van a generar estabilidad y por supuesto seguridad para todos nuestros ciudadanos, que esa es nuestra tarea fundamental y por supuesto un trabajo bien importante en materia de prevención, que esto nos ayude entonces a combatir toda esa situación y esa cadena que ha originado estos actos de violencia en el municipio de Sonzón. Por parte de las fuerzas militares, Ejército y Policía, continúan con el argumento que los hechos violentos que se presentan en Sonzón y la región es a consecuencia de la disputa entre grupos delincuenciales por el control del tráfico de estupefacientes. Para poder ejercer completamente la institucionalidad en esta región y poder erradicar los agentes generadores de violencia en esta región. Abonados a ellos, por supuesto, vienen los agentes desestabilizadores, que son los que propician estas acciones y vamos a seguir trabajando de manera, repito, conjunta para poder dar con un buen resultado y poder regenerar o reactivar nuevamente, no solamente la economía, como ya se está haciendo, sino también la tranquilidad en la región. Hemos trabajado y constituido un cartel de los más buscados, vamos tras de peluca, vamos en la búsqueda de este delincuente que viene dentro de un componente sicarial haciéndole daño a esta región. Se realizó ocho allanamientos, de los cuales hay seis capturas, atacando las plazas de vicio. Seguimos en este trabajo contundentes buscando los coordinadores de estas plazas de vicio para ponerlos ante la autoridad competente. Se dio una línea única de información a la comunidad para que nos dé información, que nos permita a nosotros ubicar a estos delincuentes, ubicar a la persona extraña en el barrio, en la vereda, en el municipio, que les pueda hacer daño. Que nos den fotografías de carros, motos, donde veamos las placas, de personas que causan daño a la comunidad.